Hasta su vivienda del barrio El Campestre, el equipo periodístico de Enlace Noticias se trasladó para conocer la historia de Alberio Gutiérrez Méndez, el humilde vendedor de peto quien tuvo el privilegio de atender con su producto al propio presidente de la república, Gustavo Petro Urrego. Ese día yo salí a vender el peto, cuando venía de Bonanza, llegando al colegio que está allá al Antico, cuando vi que los carros se orillaron, yo me asusté, yo dije, bueno, ¿qué pasará aquí? Cuando quedé, se orillan y me encierran ahí y se baja el presidente Petro, se bajó a tomar peto. Oh, para mí eso fue una sorpresa grande, eso fue maravilloso, un humilde viniendo ante otro humilde. Y eso le levanta la moral a mi negocio también. El primer sorprendido con esta venta en referencia fue el propio Albeiro. Y cuando vi eso, dije, si este hombre humilde se baja de ese carrazo con sus escoltas a tomar peto, ¿por qué un barranqueño no se baja de su carro, de su moto, de su cicla también, a tomarse un peto también? ¿Y a quién la casa le creyeron cuando contó la historia? Esto sí, yo lo dije aquí a mi esposa y también le dije a varios que me compran peto. Y yo dije, oye, ¿sabes lo que me pasó hoy? Y ustedes no me van a creer. Y yo dije, ¿qué pasó? Y yo dije, hombre, Petro me cagó de comprar peto allá. Y yo dije, ¿cómo? Y yo dije, no está, entonces dijo uno que trabaja en la USO. Y me dijo, esto hay que sacarlo, hermano. Pues yo no le presté atención a eso, ¿no? Pero al ver estas cosas, pues veo que estas cosas agarró viajes. El jefe de Estado le contó al vendedor de peto sobre su vida en Barranca Bermeja y su gusto por el producto que él vende. Ahí estuvimos hablando y él me comentaba de que él había estado aquí en Barranca Bermeja también. Ahorita se me olvida el nombre de la familia donde él estuvo, allá en el primero de mayo. También estuvo estudiando también en el Diego Grande de Gallego. Y ahí me estuvo comentando eso de, yo dije, doctor, pero yo nunca había oído eso de usted, que ni en las campañas políticas había escuchado eso. Pero bueno, eso me alegra de que usted haya estado aquí en tierra barranqueña. Y venía usted, ha dado un discurso acá a Barranca Bermeja. Y parar su carro a tomar peto, para mí eso es un privilegio grande. Cuenta este ciudadano humilde cómo con su trabajo saca adelante su familia. Bueno, mi negocio se llama Delipeto, la mano de Dios. Yo, todo el tiempo he sido vendedor, primero fue vendedor de bollo. De bollo, después de pescado, de fruta, yo vendí de todo. Y el negocio que me he quedado en este momento, que me levanto la comida, es el peto. Gracias a Dios, con eso mantengo a mi familia. Presta uno y paga con eso, y así se va uno, gracias a Dios. La caravana presidencial partió rauda ese 19 de octubre, y en el recuerdo queda la imagen de un peto para la historia.